¡Venidos a ver sus espectacular! ¡Venidos a ver sus espectaculares! 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 ¿Cómo estás, mi amor? Sí, yo estoy emocionada y feliz de estar compartiendo esta noche de Música Trivia Porque está bien que nosotros, el Perú, seamos un país con diferentes influencias de culturas y étnicas Pero hay que resaltar siempre nuestra buena música, nuestra comida y nuestra gente Rachi, quiero preguntarte, estás hablando del Perú, quiero preguntarte si has estado por las playas del norte Te veo un bronceado espectacular Directamente traído de Finlandia Te veo que esos pelitos indeseables ya los retiraste Te estás volviendo más vanidosa, Rachi, ¿ah? Sí, bueno, sí Tu prima Samara, ¿cómo estás? Quiero ser honesta, no me fui a la playa del norte, me metí a un solarium Se ha hecho depilación láser A un solarium A un solarium, pero es una cabina Uy, mira la pantalla, Rachi, ahí está el hashtag, mira qué lindo Ahí está Versus Criowin Así es, hoy el hashtag Arroba Versus Oficial TV Gracias, Rachi, hoy nos tumbamos a los que festejan el Halloween Ahora voy a presentar A una digna representante de nuestra música criolla Ella viene de Chincha Es de Padre Chinchano Toma Es conocida como la hija del pueblo Con ustedes La negrita más querida del Perú Angie Marisa Sí, mi amor, sí, mi amor ¿Cómo te pareció? Toma ¡Eso! 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 ¡Muy buenas noches, negrita! ¿Cómo estás? Celebrando el día de la canción criolla o Halloween ¿Qué celebras más tarde? No, yo celebro el día de la canción criolla, obviamente Entonces no te van a ver por allí Entonces no te van a ver por allí en una fiesta bailando No, no sales hoy, ¿no? Abraham Pai Está celebrando Pero con mi traje de festejo ¡Esa negrita! Saliendo el paso Esta semana ha sido una semana linda, festiva Quiero contarles que los chicos del Chavo de la vecindad se juntaron ¡Sí! ¡Uy! No sabrás lo que no Vamos a ver El Chavo de Versus ¡Eso, eso, eso! Este es el programa número uno de la televisión peruana El Chavo de Versus Interpretado por el superfigureti José Lito Los Ángeles Pinoza como Doña Florinda Ignacio Malabán como Kiko Igualito Antonio Cajú Como Don Ramón Otro descubrimiento de versos Como Doña Clotilde Pero, ¿eh? La del 71 Cachacilla Un beso para Cachacilla Recuperate, amiga Te queremos y te extrañamos Con la participación de Canchita Como Yajaira Placenta ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡No estés igualito! Tesoro, tesoro Deja de jugar, por favor Necesito que mandes a hacer una torta La más grande ¡Más grande! Para el mejor hombre ¡El mejor hombre! El mejor del planeta ¡Más maravilloso! ¡Lo más maravilloso! ¡El profesor Jirafa! ¡Ey! ¡Eso! Tú ya fuiste Así caminas Así caminas Y ahora, ¿por qué lloras? Porque mi mamá prefiere a mi papá nuevo antes que a mí Ay, hijo, pero si las papás no son tan importantes así ¿No son tan importantes? No, mira, ¿quién trae los regalos navideños? ¿Cómo es? ¿Y quién trae los bebés? La cigüeña ¿Y quién trae la comida? Diosito ¿Ya ves? Así que no son tan importantes ¡Mira mi papá! ¡Chilinina! ¿Cómo que las papás no son importantes? No, papito líder, muy precioso, mira qué fuerte, cuánto músculo lindo, papito Ya, quítate, quítate Los bebés somos muy importantes porque damos educación a los hijos ¿Y tú de qué te ríes? ¿Usted dice que los papás dan educación a los hijos? Pero usted es bien menso ¿Qué me haces, chilina? ¿Usted es bien inteligente? Pues sí, soy bien inteligente Sí, por supuesto, mi papá es muy inteligente Pues pregúntame lo que quieras, chilinina Papá, ¿cómo se escribe esta palabra? ¿Es durmiendo o dormiendo? Pues ninguna de las dos, mija, se escribe despierto Escucha, Jesús, ¿qué es esto? ¡Viene del barril! Vamos a ver qué pasa ¡Ay, qué sé, lo mátalo! ¿Cómo salió de ahí? Bueno, es que hoy no me bañé No, ni allá, ni antes de allá Ah, entonces eras tú que estabas haciendo este ruido ¿Me estás llorando? No, me estoy lavando los ojos de adentro para afuera Ay, no le hagas caso, chilinina ¿Por qué estás llorando? Bueno, es que me invitaron a una fiesta de disfraces Ah, entonces lloras porque no tienes un disfraz No, sí tengo ¿Y cuál es tu disfraz? Mira, de niño pobre Pero no lloro por eso ¿Y por qué? Lloro porque me invitaron a una fiesta de Halloween Y quiero llevar a una chica Pero no sé bailar El baile que está de moda El baile del toto Y quiero aprender Ay, ¿qué es ese ruido? ¿Qué fue ese lamento? Sonaba muy feo Más feo que el churrito y el ostroso Más feo que el chocolate de Baladán Es un gemido que viene del más allá ¿Será del más acá? Es un gemido de otro mundo Un extraterrestre ¿Qué quiere decir doña Clotilde? Sí Es un fantasma Es un fantasma Es aposentarme con la chusma Y para deshacernos de este fantasma Vamos a hacer una sesión espiritista Pero hoy es Halloween Mejor aún La magia nos es propicia Bien Nos vemos esta noche en el patio Aquí ¡Kiko! Es nuestra oportunidad para que el chavo pueda invocar la reina del baile del toto La reina del baile del toto Una mezcolanza Oye Kiko ¿Estás seguro que con esto vamos a poder invocar a la reina del toto? Claro que con esto vamos a invocarla Oye esa ya Jaira tan linda Tan sexy Tan ecuadora ¿No? Sí Sí ¡Sí, caramba! ¡Sí, caramba! ¡Sí, caramba! ¡Sí, caramba! ¡Sí, caramba! ¡Sí, caramba! ¡Aguas, aguas, quinto! ¡Aguas! Oye chavo no entra debajo de la mesa ¿Qué pasa? ¿Estás segura de que esto va a funcionar? Por supuesto Así se alejan a los fantasmas Yo soy un poco escéptico para estas cosas ¿Ya lo había hecho anteriormente? ¡Claro! Así alejo a los fantasmas de mi vida Yo mejor me voy ¡No! ¡Por favor! ¡Ror! Si te vas Los fantasmas te perseguirán Y todos tus zampais Ya no podrán ser Armani Bueno, está bien Me voy a quedar Fantasmas del más allá Y del más acá De este mundo Y del otro mundo Respondan con un golpe si es sí Y con dos golpes si es no ¿Nos estarán escuchando? Dijo que sí Yo escuché tantito Un golpe si Y dos golpes no Está clarísimo ¿Piensa usted que yo soy tonto? Ellos creen que sí No, yo soy bien inteligente Además de su casa Como dice una tal Rosángel Espinoza La reina de la...